Muy bien, lo que es atención inmediata recién nacido, las preguntas que hacen son muy sencillas y son los pasos desde que el paciente apenas nace hasta que el paciente lo dejan para su adaptación hasta sus periodos de transición pulmonar normal. Entonces lo primero, apenas nace el paciente, más o menos tratado de hacer una secuencia lógica, apenas nace el paciente lo primero que deben hacer es contacto con la madre. Si dicen que en los mamíferos, contacto con la madre puede ser incluso hasta de 2 a 24 horas. En recién nacido, si es un recién nacido a término, que tiene buen álvaro, está con llanto y tiene buen tono, se debe dejar ahí junto con la madre mucho más tiempo de lo que hacen. Incluso puede pasar media hora, se contacta piel a piel, incluso puede hacer su primera lactancia, entre otras cosas. Pero básico es contacto con la madre. Luego, cortar el cordón umbilical. A eso me refiero a la que hace el ginecólogo, a la que corta. Más o menos se dice que debe ser 30, 45 segundos. Se hablaba de un clampaje precoz y un clampaje tardío. El clampaje, cuando estaban afuera con el clampaje tardío, era para darle mayor oxigenación al feto, en fetos que quizás... Pero se indicaba que estaban pacientes que tenían una enfermedad hemorrágica recién nacido, o riesgo de enfermedad hemorrágica, o tenían ya el antecedente de una anemia materna severa, y ellos le dan un poco más de... O le llaman un poco más el cordón hasta el minuto, ¿no? Luego de esto, una vez que cortan el cordón, están con la mamá, cortan el cordón, ya lo recibe el neonatólogo o la enfermera, y lo colocan bajo fuente de calor, ¿no? Lo primero que hacen es secar vigorosamente, tiene dos funciones, una para evitar pérdidas, y la otra para que... para estimular al paciente, para que si aún no ha llorado, hasta acá aún no pasa ni un minuto todavía. Y más o menos llegan acá al minuto, y evalúan el APGAR al primer minuto, ¿no? Mucho de esto cuando uno pregunta en antecedentes prenatales, uno pregunta, es de natales, perdón, uno pregunta, ¿qué producto fue de parto normal o cesárea? ¿A cuándo se nació? ¿Cuánto es su peso? Y la otra pregunta, ¿cuál es su APGAR? Casi nadie sabe el APGAR, ¿no? Pero uno pregunta, ¿lloró inmediatamente al nacer? Y en verdad, llanto inmediato. Muchos te dicen, no. Dicen, pero ¿lloró cuando lo estimularon? Sí. Y cuando lo estimularon, recién le pasé el primer minuto, quizás. Y en mi mente es un llanto normal, pues, ¿no? Pero más que el llanto inmediato, lo que interesa es el llanto continuo, ¿no? O sea, que llore y siga llorando, ¿no? Porque si yo me lloro un ratito y luego calma, el paciente puede hipoventilar, ¿no? Pero si se mantiene llorando y mantiene con buen color, la persistencia de la buena clínica es la que nos ayuda para un buen pronóstico, ¿no? Entonces, evalúan el APGAR al minuto y a los 5 minutos. Luego ya la enfermera o el anatólogo, liga el cordón umbilical a 2 centímetros de la base y le hace una profilaxis con alcohol puro. Otros también he visto que lo hacen con clorexina 6%, menciona la literatura. Lo muestras a la madre luego, porque está cortado, está limpio, lo muestras a la madre. Le felicitas por el hijo, al padre también, porque puede estar por ahí. Y colocas la vitamina. Luego regresan otra vez a ti, colocas la vitamina acá intramuscular. Si es más de 2.500 gramos, 1 miligramos. Si es menos de 1.500 gramos, 0.5 miligramos. Luego la profilaxis ocular, esa también varía. Uno menciona que puede ser con tetraciclina, otro con gentamicina. Otro lo hacen de acuerdo a las patologías más comunes de congestivitis neonatal que hay en el hospital. Las vidas no te dicen con qué debe ser, otras dicen con nitrato de plata, pero deben saber cuáles existen. Manitrato de plata, gentamicina, tetramicina. Esas son las más comunes. Luego le hacen las antropometrías, peso, talla, circunferencia perímetro cefálico, circunferencia torácica, circunferencia abdominal. Y lo registran. Luego ya el hematólogo hace la calcula de gestacional mediante el test que esté más formalizado, Capurro, Ucher, Ballard. Y luego su examen físico. El examen físico puede ser diferido incluso hasta las primeras 12 horas de nacido. No tiene por ser de inmediato. Y una vez que termina todo, el identifico es el recién nacido para que no haya la confusión. Y según, como sea el caso, lo pasas a una incubadora para que se mantenga ahí o a una cervocuna. O le das a la madre. Se dice que no debe pasar del minuto y debe ser... Lo que yo recomiendo es ahí, no, 30, 45 segundos. Es lo óptimo que debe ser. Ni un clampaje precoz, que es menos de 30 segundos, ni un clampaje tardío, que es el minuto a más. No se recomienda que debe ser en 13 periodos. En 45 segundos, más o menos debe ser el periodo que debe enclampar. Claro, depende del neonato. Si un neonato que fue lo que nace y tú lo ves deprimido, no lo cortas rápido nomás y te ayudas en el RCP. Sí, mucho depende de la vitalidad del neonato. Esa es la posición en la que debe colocar el neonato. No pone que es el neonatólogo y es la licenciada. Siempre la cabeza debe ir hacia el pecho, o no, hacia... hacia donde está el médico. Simple la cabeza debe ir ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Uno sabe que en qué momento el neonato se puede deprimir. Cualquier cosa que pase es la mejor posición para que el neonatólogo pueda intubar o pueda ventilar. O cualquier cosa que haya lo pueda hacer en esa posición. No es fácil que para que pueda intubar y ventilar esa posición. Por eso siempre es la posición que va el neonato en la cabeza hacia el examinador. Bien. Dice, recibe un recién nacido de 3.400 gramos con llanto enérgico, buen tono muscular, discreta cianosis distal, acrocianosis. El procedimiento a seguir es secar y colocarlo en contacto materno piel a piel, secarlo y estimularlo con fricción al dorso, secarlo y administrarle oxígeno, administrarle oxígeno libre, iniciar renovación cardiorespiratoria. Claro, ¿no? Secarlo y colocarlo en contacto materno a piel a piel. Es un recién nacido que nace completamente vital, ¿no? Es un buen peso al nacer, nace con buen llanto enérgico, o sea, su función respiratoria está bien, buen tono muscular, acrocianosis, que digamos, si uno le hace un puntaje ahí, sería como un puntaje de 9, ¿no? Está completamente bien. Como está un recién nacido sano, solamente lo secas y colocas en contacto materno piel a piel, ¿no? Atención inmediata, normal, no recién nacido. De las medidas profilácticas inmediatas al nacimiento, ¿cuál es prioritaria por estar relacionada con sépsis neonatal? Prioritaria. Adecuado manejo del cordón umbilical, querida oftálmica o profiláctis oftálmica, baño y cuidados de piel, cubrirlo con campos tibios, contacto piel a piel con la madre. ¿Cuál de estas es la mejor medida para evitar sépsis neonatal? ¿Cuál es? Claro, ¿no? Adecuado manejo del cordón umbilical, ¿por qué? Claro, porque, exacto, ¿no? Porque el cordón umbilical al tener, es la parte extra, digamos, es la única parte en la cual el feto tiene comunicación directa con su, con circulación sistémica, ¿no? Entonces, cualquier cosa, si uno no manipula, no limpia bien o manipula mucho o no tiene buena sepsia, rápidamente viene el germen y va a causar una sepsis, ¿no? Porque rápidamente están las dos arterias y la vena ahí están ahí. Entonces, por la vena umbilical entraría cualquier germen rápidamente hacia el neonato y va a causar una sepsis, ¿no? Su circulación está ahí a la interferión. Por eso, se recomienda la profilaxis con alcohol puro o clorexidina. La profilaxis ocular de la zinc nacido se indica, acá tienen que ver cuál de estas se da y cuál no hay. Corticoides para profilaxis no se ha indicado. Una fasolina tampoco. Atropina tampoco. Tobramicina tampoco. ¿Cuál sería? Nitrato de plata, ¿no? ¿Y cuál de estas está con juntivitis química? La misma, ¿no? Nitrato de plata, si bien es cierto si es para profilaxis, pero también se relaciona con juntivitis química, ¿no? Por irritación. Actualmente no usan por neutro, pero esa es la pregunta del 2012, ¿no? Actualmente he visto que usan eritro, genta, tetra. Muy bien, vamos a la clasificación del recién nacido. En cuanto al recién nacido, vamos a ver que se clasifica según su edad gestacional, según su peso al nacer y según la relación que hay entre el peso y la edad, ¿no? Se clasifica en su edad gestacional es un recién nacido a término, si está entre la semana 37 a 42, a término, pretérmino o prematuro en menor a 37 semanas y post-término mayor a 42 semanas. En cuanto al peso, un peso adecuado, 2.500 a 4.000 gramos, macrosómico mayor a 4.000 gramos, bajo peso al nacer entre 1.500 a 2.500 gramos, muy bajo peso de 1.000 a 1.500 y extremo bajo peso de 1.000 a 1.000. Y si es menos de 500, aborto, ¿no? Si es menos de 500 es la definición de un aborto. Menos de 500 gramos es aborto. Pero cuidado, ahora las unidades de NEO están tan bien capacitadas que más o menos uno al mes nace de 500 gramos. y por definición uno sabe que su mortalidad es más del 95% en cualquier unidad del mundo. Uno dice, no, ya va a fallecer, ¿no? Es una hora, dos horas, tres horas, solo te voy a respirar. Pero igual ya uno lo ventila y igual pasa, o sea, igual fallece pronto, menos de 500 gramos. Y en relación entre el peso y la edad gestacional hablamos de un adecuado para la edad gestacional entre el percentil 10 a 90, 10 a 90, un pequeño para la edad gestacional en menos del percentil 10 y un grande para la edad gestacional en menos del percentil 90, ¿no? Es relación entre el peso y la edad, ¿no? Y Luchenko es el es el compatriota porque es peruano el que hizo esa clasificación para adaptarla a nuestro medio, ¿no? Y lo divido así, ¿no? Pretérmino, término y postérmino, transito para abajo, pretérmino, transito de 42 a término y mayor de 42 postérmino, ¿no? Y según sus percentiles 10 a 90 habrán de grande para la edad, mayor o más de 90, pequeño para la edad gestacional menos de 10 y entre 10 y 90 lo que se llama adecuado para la edad gestacional. Y de esas dos diapos vienen como 15 preguntas. Pero le he elegido 5, ¿no? Dice, ¿por debajo de qué peso en gramos se considera recién nacido de bajo peso? Menos de 2,500 gramos, ¿no? De 1,500 a 2,500 gramos es bajo peso en la cera. Mira, 2018, pregunta reciente. Saben que todas las preguntas en el, en el, en un examen de residencia hay, más o menos, por ejemplo, que son, son 200, pues, ¿no? claro, 40, 50, 50, 50, 50, son fáciles, 100, son de nivel promedio, y 50 son complejas. Más o menos, algo así es el examen, ¿no? Eso sería en la fácil, ¿no? Se define como recién nacido de extremadamente bajo peso al nacer a los que tienen un peso inferior a extremo bajo peso. Menor a 1,000 gramos, ¿no? Menor a 1,000 gramos, extremo bajo peso. 2015. Este año han hecho dos de la misma. 2015, dos, justo. Recién ha sido 37 semanas de edad gestacional con peso en el percentil 15. ¿Cuál sería su clasificación neonatal para su edad gestacional? Mayor de 37. Entre 37 y 42, ¿qué sería? ¿A término, pre-término, post-término? A término. ¿En el percentil 10 a 90? Adecuado. Sería un a término adecuado, ¿no? Muy bien. Claro, según Luchenko, ¿no? Es sencillo nomás, según su edad, según su percentil, ahí responde, y según su peso, ahí responden varias. 2012. ¿Cómo se lesifica un recién nacido de 34 semanas de edad gestacional y cuyo peso es de 1,600 gramos? A ver, menos de 37 semanas, ¿qué sería? Pre-término. Y entre 1,500 y 2,500. 1,500 a 2,500 bajo, ¿no? Sería un pre-término con bajo peso, ¿no? 1,500 a 2,500 es bajo peso. Muy bien. Ahora vamos a los test. Test natales hay un montón, ¿no? Hay un montón. Vamos a ver a los más usados. Capurro, o no sé si usted le dice Ucher o Hacher. Dice que en la lengua española todo se debe leer como se escribe. Por ejemplo, CD, no se ve, si se dice CD, ¿no? El español puro, el neto de la RAE, debe ser así. Se debe leer como se escribe. Así que en base a eso, va a ser que es un Ucher, ¿ya? Capurro y Ucher son los test que más se evalúan para edad gestacional Valar es el test de elección para medir madurez neuromuscular que evalúa tanto variables físicas como neurológicas. Avgar es el test de excelencia para ver grado de depresión al hacer o para ver vitalidad o para ver función cardiorrespiratoria que viene a ser las tres vienen a ser lo mismo, ¿no? Silvio Van Andersen es el test para dificultad respiratoria Sarnat para enzalotida epóxico-isquémica Cramer para ictericia y así hay muchos más, ¿no? Nosotros vamos con el más el que más se usa el test de Avgar Avgar ¿qué fue? ¿sabes qué especialidad tenía Avgar? Es de pregrava es siempre cuando entra el pediatra te dice como que es historia Avgar ¿quién creen que era Avgar? Mira, cuando uno va a nacer está un ginecólogo o sea una parte de la madre y todo está un ginecólogo está un pediatra una enfermera y un anestesiólogo ¿no? ¿quién creen que fue Virginia Avgar? un anestesiólogo ¿no? ¿por qué? porque le interesaba ver si el niño al nacer tenía vitalidad o no pues eso tiene sentido ¿no? entonces él dijo no, yo quiero saber si mi niño al nacer va a tener buena vitalidad o tiene buena adaptación al mío de este uterino ¿no? dije, yo quiero mi puntaje y así fue Virginia Avgar fue una anestesióloga ¿no? no fue pegando y bueno vamos a ver Avgar la forma más fácil de aprenderla es así ¿no? A de apariencia que es color de piel que puede ir desde la cianosis total o generalizada que viene a ser cero puntos acrocianosis o solamente en manos y pies un punto y todos son rosados que van a ser dos puntos ¿no? la P de pulso digamos así para recordar a la frecuencia cardíaca si es una frecuencia cardíaca nula cero puntos menor de cien un punto y mayor de cien dos puntos ¿no? la G la G tiene que ser la gesticulación o sea cuando uno le mete en la sonda o cuando uno solamente lo va lo está mirando lo está estimulando con su capacidad gestual si no responde es cero si tiene muecas y llanto débil es uno y si está llorando con tos o estornuda dos puntos la de actividad donde uno ve su tono muscular cero puntos si está flácido totalmente flácido un punto si tiene cierto tono muscular flexión de las extremidades y dos puntos si tiene movimientos activos ¿no? la posición normal de un neonato es una postura en semiflexión de extremidades ¿no? semiflexión de extremidades la R de respiración es cero puntos si no respira un punto si tiene una respiración lenta e irregular y dos puntos si tiene una respiración fuerte con un buen llanto ojo es respiración no mide frecuencia respiratoria ¿cuál es el único test que mide frecuencia respiratoria? tampoco no pues no ¿cuál es el único test que mide frecuencia respiratoria? en pediatría ¿cuál fue? no en pediatría Birben y Pearson es el único test que mide frecuencia respiratoria en pediatría bien entonces acordar en Apgar que mientras más puntos tenga el niño más adaptado va a estar mientras más puntos tenga es más normal y los puntajes pueden ir cero que es paciente con paro cardíaco depresión grave del uno al tres depresión moderada de cuatro a seis y el normal que va de siete a diez de siete a diez se vea que el niño está normal así sea un siete 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 es un niño sano nos pueden llegar al nueve diez siete siete es un niño sano si por ejemplo sería un seis siete lo ponen como sano lo mandan como un neonato de alto riesgo lo ponen depresión moderada recuperación rápida si es seis siete que consideran ustedes o ponte cinco siete siempre manden de los cinco minutos si es en los cinco minutos cae en lo normal ya no se preocupen en los cinco minutos es el mandatorio si en cinco minutos caen en un puntaje normal entre siete y diez el niño va a ir bien bien al pagar preguntan un montón un montón capurro capurro es el test de excelencia para medir edad gestacional edad gestacional y en capurro lo que mide es forma de la oreja o del pabellón tamaño de glándula mamaria forma del pezón textura de piel y pliegues plantares forma la oreja mientras más incurvada está más puntaje te va a dar el tamaño de glándula mamaria mientras más grande sea más puntaje te va a dar el pezón mientras igual mientras más grande sea más puntaje te va a dar la piel mientras tenga más gruesa más grietas o apergaminada cuando tú leas que un neonato tiene una piel apergaminada con gritas profundas es muy sugerente que sea un post término o sea más de 42 semanas una piel apergaminada con gritas profundas es post término un término va a tener gruesos superficiales con exclamación de manos y pies incluso esto ya sería más o menos una semana 40 por ahí pero ya que tenga apergaminada acartonada o mayor exclamación ya es un post término pliegues plantares que hayan surcos en más de la mitad anterior es este 39 40 a más surcos en más de la mitad anterior es un paciente a término y buen a término 39 40 o más en capurro menos mal no han preguntado puntaje pero te dan como que características así sugerentes en la cual con una u otra característica tú dices es un post término a término o un pret término bueno no ha habido eso pero para conocimiento suma unos puntos según recién nacido como lo evalúes el puntaje lo sumas 204 y lo divides entre 7 y eso a las semanas de gestación es uno de los test más usados por el neonatólogo para definir las semanas de gestación al momento del nacimiento que tienes que contrastar con las semanas de gestación por fecha de última regla el test de Ucher es otro test para medidas de gestación no es muy usado en la práctica clínica pero si es creo que desde 2010 han hecho dos preguntas de Ucher hasta el momento así que si han preguntado Ucher es un poco más más didáctico en sugerirte más o menos en qué bloque está tu paciente no solo si es pretérmino a término o bueno quizás yéndose hacia el post término evalúa casi lo mismo pliegues plantares pollón auricular acá le meten pelo nódulo mamario es igual que en el capurro y genitales por ejemplo un recién nacido que según Ucher estaría en el pretérmino sería pliegues plantares tercio anterior de pie pollón auricular fácilmente plegable escaso cartílago un pelo muy fino fácilmente se separa un nódulo mamario pequeño de 0.5 o menor genitales masculinos pequeños también muy arrugaditos genitales femeninos con labios mayores rudimentarios que sobresalen los menores recuerden que un recién nacido los labios mayores un recién nacido son muy prominentes muy prominentes según recién nacido mujer muy prominentes y es normal por el estímulo estrogénico materno eso vamos a ver luego un neonato a términos según Ucher estaría compliegues en dos teros anteriores del pie una oreja mejor formada regular demora y envolverá la posición no es tan plegable como un pretérmino un pelo fino no es lo mamario entre 0.5 y 1 genitales ya menos arrugados que en pretérmino y labios mayores que casi cubren la actualidad de los menores y mayor desde las 99 semanas pliegues en casi toda la planta pionicular muy rígido ya muy formado un pelo grueso duelo mamario mayor de un centímetro un escroto ya arrugado testículos ya en escroto y labios mayores que cubren los menores que viene a ser lo normal y puede haber lo de correa o una pseudo menstruación que puede haber un recién nacido a término o postérmio el test de Ballard que es el test por excelencia para medir madurez física y neuromuscular el test de Ballard lo evalúa en dos partes lo que es madurez física y lo que es madurez neuromuscular en lo que es madurez física estos si no han preguntado y no creo que pregunten nunca el puntaje pero apréndense los componentes componentes porque siempre he preguntado por componentes entonces madurez física estos son los componentes ¿qué mide? piel la nudo pliegues plantares mamas oídos y genitales madurez física ¿no? piel ¿a quién compró café? la nudo pliegues plantares mamas oídos y genitales madurez física y madurez neuromuscular mide postura ventana cuadrada es tan preguntado ventana cuadrada rebote de brazos ángulo poplitio bufanda y talón oreja madurez neuromuscular entonces Ballard mide dos cosas ¿no? madurez física y madurez neuromuscular y cada uno tiene sus subcomponentes han hecho solamente una vez en el 2016 creo una pregunta sobre puntaje lo hicieron más o menos el enunciado no sé si lo tengo en el banco pero el enunciado era que venía paciente con 25 puntos de Ballard a qué semana corresponde así venía pero eso es fácil debemos enseñar ahí el tip el tip es este son los puntajes y estas son las semanas de gestación lo que ustedes deben aprender que eso también siempre yo en los talleres o en el repaso es que 15 puntos equivale a 30 semanas 15 puntos o sea 15 por 2 30 15 puntos equivale a 30 semanas es fácil de recordar y las semanas van de los puntos perdón van de 5 en 5 15 10 5 0 menos 5 10 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5 y los puntos van de 2 en 2 28 26 24 22 20 así hasta 44 entonces si uno recuerda que 15 puntos es 30 semanas es fácil responder las preguntas que están haciendo de puntos o de semanas pero si te dicen paciente que venía con 30 puntos tú dices ya pero si 15 puntos es 30 semanas vamos a ver del 15 llevo 5 puntos al 20 5 puntos al 25 y 5 puntos al 30 serían algo en 3 secuencias y si 15 puntos es 30 semanas hago y cada en semanas son de 2 en 2 32 34 36 entonces ahí es fácil de responder solamente recuerden que 15 puntos son 30 semanas ese es el truco han preguntado una vez y si preguntan otra ya la tienen ahí muy bien Silvan Anderson bueno no se ve tan bien es para evaluar dificultad respiratoria y evalúan 5 componentes aleteo nasal quejido expiratorio bueno es una redundancia el quejido por teoría es expiratorio y el estridor es inspiratorio el quejido expiratorio es una redundancia quejido tiraje tirajes retracción external y disociación torco abdominal la forma en que la memotecnia que hay acá es el direque aletino esa es la conocida direque aletino di de disociación re de retracción que de quejido ale de aleteo y ti de tiraje direque aletino y en Silvan en Silvan Anderson mientras más puntajes hay el paciente está más comprometido a diferencia del ápaca del ápaca mientras más puntajes hay el paciente está más vital en Silvan el paciente mientras más puntajes tenga estará más comprometido así que vamos con las preguntas de test recién nacido con frecuencia cardíaca de 90 por minuto llanto débil flácido sin respuesta al estímulo cianosis y polidez marcada ¿cuál es la puntuación de APGAR? esta la han preguntado en julio junio perdón ¿cuál es? a ver mira APGAR es un test sencillo parece mentira pero más o menos el 50% se equivoca en unas preguntas de APGAR 50% cuando veo una pregunta de APGAR lo primero que tiene que hacer es respira pues tienes que responderla calmado y fallas porque un punto ya fallaste entonces vamos a ver frecuencia cardíaca de 90 ¿qué punto le das? 1 menos de 100 pero no es 0 1 llanto débil 1 flácido flácido es 0 flácido es 0 sin respuesta sin respuesta al estímulo 0 si no es si palilla es marcada 0 APGAR 2 puntos 2 puntos así siempre las de APGAR así con calma no más responden ¿qué evaluamos con la puntuación de APGAR? vitalidad maduración pulmonar estado neurológico madurez fetal estado de edad casacional vitalidad mira así de sencilla 2019 A este año edad casacional ¿qué test evalúan? edad casacional capurro y y huchar madurez fetal balard estado neurológico balard también maduración pulmonar en realidad como maduración pulmonar ninguno y vitalidad APGAR muy bien otra realidad así respiren en este recién nacido a término parto vaginal con doble circular de cordón rosado con extremidades azules frecuencia cardíaca de 90 gestos faciales durante la aspiración tono con cierta flexión respiración lenta y regular puntaje de APGAR al minuto un minuto confunde ¿no? siempre la que más confunde es en la gesticulación ¿no? es la misma que estaba en el anterior flácido ¿no? entonces acuérdense como es estamos todavía en el ciclo tranquilo podemos repasar ahí ¿no? entonces gesticulación acuérdate cero puntos no responde un punto tiene muecas y llanto débil y dos puntos ya tiene un llanto o sea un llanto real o estornuda o tose ¿no? y el tono creo que también confunde flacidez cero puntos cierto tono muscular un punto y movimientos activos o buen tono dos puntos entonces vamos a ver rosado con extremidades azules un punto frecuencia cardíaca de 90 un punto ejercicio facial durante la aspiración tono con cierta flexión un punto respiración lenta irregular claro cinco puntos así 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 calmados nomás eso de ahí vamos con otra esta ya es edad recién nacido con expresión alerta la definición de alerta es solamente aquel niño que está con los ojos abiertos un hipoalerta es aquel niño que ya está yendo con los ojos yendo poco a poco al cerrarlo y un hiperalerta es aquel niño que está un adulto hiperalerta es un adulto ansioso más o menos así alerta solamente manténlo con ojos abiertos que presenta pavión auricular totalmente incurvado con glándulas mamarias palpables mayor de 10 milímetros peso son de 7.5 y bordes elevados piel gruesa laxa con escamación en manos y pies uñas largas y surcos de pliegues plantares en más de la mitad de la planta a qué edad ocasional y semanas corresponde 38 40 39 42 37 hay un otro clave ahí cuando les hablan de glándula mamaria y pesón no se preocupen mucho de eso porque es difícil memorizar esas cosas la memoriza es bacán pero si no no se preocupen mucho de eso porque es difícil memorizar y otro es un poco redundante pero en las alternativas está la respuesta y por qué es un poco redundante porque ustedes si son semanas acuérdense de la clasificación por semanas pretérmino y postérmino pretérmino no hay ninguno acá a término está 37 39 40 38 y solamente hay un postérmino que es 42 entonces vamos a ver tú dices o será qué diferencia puede ver entre uno de 37 uno de 38 uno de 39 uno de 40 pero si puede haber diferencia con uno de 42 por más redundante que sea la respuesta está en las alternativas entonces uno ve y luego mira el techo y dice no mira ahí nomás ahí está la respuesta recién nacido con expresión alerta que presenta piel auricular totalmente incurvado totalmente incurvado o es de 39 40 o es a más totalmente incurvado la mamaria palpable mayor de 10 igual peso de 7.5 y bordes elevados también piel gruesa laxa es un atérmino descambación en manos y pies eso es 39 40 o más pero cuando te ponen uñas largas uñas largas estatus de uñas largas ese es un postérmino un postérmino nace con uñas largas un atérmino todavía no un postérmino es como que ya como que ya se pasó la semana las uñas ya crecieron uñas largas es propio del postérmino surcos de plicas plantares en más de la mitad de la planta igual es un 39 40 o más entonces que semana corresponde 42 uñas largas y es postérmino mira el año pasado si un neonato presenta pliegues en toda la región plantar cartíleo auricular rígido nódulo mamario de 7 a que edad gestacional en semanas corresponde mira ahí te ponen otra clasificación te ponen 36 que es pretérmino 34 30 y 32 y solo te ponen una término o sea ahí nomás está uno tiene que jugar con lo que tiene si uno la deduce de por acá bacán pero si no deduce la de acá pues tiene todo vale entonces si un neonato presenta pliegues en toda la región plantar es un a término cartíleo auricular rígido acuerda que Uchor decía que uno rígido es el mayor de 39 semanas para más nódulo mamario de 7 milímetros también va con a término a que edad gestacional corresponde en un paciente a término 39 semanas 2017 ahora vamos a ver ya la primera la de 5 perdón menor de 7.5 apúntenos todos a veces es una buena pregunta a veces quizás no se ve como son diapos chiquititas la de 10 es mayor de 7.5 pero el borde no es levantado y en la de 15 es también mayor de 7.5 pero el borde ya es levantado entonces en 0 es apenas visible sin areola el 5 diámetro menor de 7.5 una areola lisa el 10 diámetro mayor de 7.5 con areola punteada pero borde no levantado y el diámetro mayor de 7.5 con areola puntada y borde levantado es el 15 ya que estamos acá en glándula mamaria como acá se palpa 5 es menor de 5 milímetros 10 entre 5 y 10 y 15 mayor a 10 ya puedo ver si no se ven los numeritos ahí hay hay otra de semanas al examen físico de un recién nacido encuentra paillón ocular bien incurvado hasta el lóbulo surcos plantares en toda la planta no hay lanugo escroto cubierto de arrugas y huesos del cráneo duros que edad gestacional corresponde ¿no? ¿cuál sería ahí? claro 40 semanas ¿cuál te da el dato? un paillón ocular bien incurvado surcos plantares en toda la planta esa combinación te da 40 también el anugo lo encuentras en más prematuros en cambio la bernis caseosa lo encuentras en un paciente más a término cuando decirte no hay lanugo yo te descarto ya la 36 y 35 y al ponerte surcos plantares en toda la planta y paillón ocular bien incurvado ya dices 39 o 40 40 muy bien según el test de Ucher siempre he preguntado sobre Ucher ¿cuál es el parámetro clínico que se encuentre en un recién nacido de 40 semanas? pero si no te acuerdas de Ucher el cuarto de Capurro por el final 40 semanas es cuarta de semanas con Capurro o con Ucher ¿no? así que a ver vamos a ver frecuencia cardíaca más de 100 por minuto ninguno de los test evalúa frecuencia cardíaca reflejo de moro incompleto ninguno de los test evalúa moro en relación si fue idea ¿quién evalúa? Silverman Anderson y tenemos dos opciones un nódulo mamario de 5 milímetros o un pliegue plantar en los 3 tercios claro ¿cuál de esos es más fuerte para ir a término? un pliegue plantar en los 3 tercios ¿no? muy bien muy bien el 1 mamario en una término ¿cuánto debe ser? pero más de 7.5 ¿no? más de 7.5 muy bien más de 10 será ya la masa palpable la más más palpable